Han hecho más liviano el peso de una enfermedad llamada cáncer, a quien le declararon una lucha sin cuartel hace 60 años. Una lucha que sigue viva. Un millón y medio de personas con cáncer, 200.000 nuevos casos cada año. Isabel Oriol es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, una organización que cumple 60 años. Aniversario que como en las grandes batallas merece la pena recordar. Una exposición resume ahora la historia de esta ONG que empezó a ocuparse de la gente con cáncer y sin recursos y de los hospitales sin medios para atender esta pandemia, como cuenta el doctor Rafael Herranz. A finales de los 60, a principios de los 70, me encuentro con un despacho de la asociación aquí dentro del hospital y me encuentro también con que una de las dos máquinas de tratamiento de radioterapia entonces, que era una unidad de cobaltoterapia, era una unidad que la asociación había dispuesto en este hospital. Una organización que impulsó la investigación oncológica hasta el punto de mover hoy cerca de 14 millones de euros en investigación. En este tiempo se han ocupado también de dar fuerza al más débil, de sembrar conciencia para la prevención y de enseñarnos que llegar a tiempo es imprescindible para curar. Hazte una mamografía. 60 años de historia que han escrito y escriben 15.000 voluntarios y con ellos 159.000 socios decididos a no darle tregua al cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias!